¡Suscríbete! 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 ¡Gallegos! ¡Pablo! ¡Gallegos! ¡Cuidado con Pablo! ¡Cuidado con Pablo Gallego! ¡Este puede hacer explosión en una velocidad! ¡Cuidado con Gallegos! No, que no, ya se viene el conjunto, levantó la visual, entregó para Pablo Gallegos, Cristiano se la regresa a Gallegos, Carlos Félix, entregó a Pablo Gallegos, peor con el puestazo. ¡Cuidado de un sermón! Gallegos tiene el cuadro de la parte de Cristian, ¡Gallegos hoy! ¡Cuidado de un sermón! Gallegos tiene el cuadro de la parte de Cristian, ¡Gallegos hoy! ¡Cuidado de un sermón! Gallegos tiene el cuadro de Cristian, ¡Gallegos hoy! ¡Gallegos hoy!